En más noticias, estudiantes normalistas llegaron al Congreso de la República para presentar su aporte a las reformas al pensum de la carrera magisterial. De esta manera es como estudiantes de los Institutos Central para Varones y de la Escuela Normal de la Zona 13 llegaron a la novena avenida frente al Congreso de la República, minutos antes de presentar su propuesta a la Comisión de Educación y que sea incluida en los cambios propuestos. También se presentaron agentes antimotines de la PNC que resguardaron el orden mientras los normalistas ingresaban al Congreso en donde fueron recibidos por diputados que integran dicha comisión. Hoy, a solicitud también de algunos dirigentes de ustedes, nos da mucho gusto dentro de breves momentos de recibir la propuesta que con esfuerzo ustedes han trabajado en estos días. Y hoy mismo, quiero decirles, la Comisión de Educación oficialmente la va a trasladar al Ministerio de Educación, específicamente a la señora ministra. Los alumnos entregaron su propuesta para reformas magisteriales al diputado Mario Torres y expusieron en qué consiste. Nosotros seguimos manifestando que queremos magisterio en tres años en el nivel medio. Queremos que a los maestros se les capacite en su área específica y que no un profesor de educación física venga a impartir matemáticas o sociales. Queremos también que la infraestructura de los establecimientos sea modificada y que sea reparada para que así podamos tener una buena educación, que también tengamos nosotros las áreas específicas. Mario Torres, presidente de la Comisión de Educación, dijo que ahora procede a analizar todas las propuestas recibidas y a partir del próximo 16 de agosto se establecerá una ruta a seguir para la reforma a la carrera magisterial. ¡Gracias!